Es la foto de Pocho Lavesi tras firmar su vínculo con el club chino, que lo contrata, o que por lo menos le paga al Paris Saint Germain, 4 millones de euros. Su contrato personal es un poquito más amplio, ¿no? Como dice ahí en la gráfica, 10 millones de euros por año, 10, 13. Bueno, el vuelto que me lo dé si tiene algún problema, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo.